La llave 104 La llave 104 es una espectacular novela de suspense con una trama de intriga y corrupción política con el sello inconfundible de Paz Castelló. Es también la nueva novela de la ganadora en narrativa del galardón detrás del Mediterráneo 2018 que además recibió el premio de los lectores. La llave 104 es un lúcido retrato de la crisis y una denuncia a la corrupción situada en medio del drama de dos mujeres cuyas vidas quedan entrelazadas por el azar. Virginia Rivas es una mujer joven, atractiva y con una ambición desmedida, capaz de cualquier cosa con tal de huir de su pasado y reinventarse a sí misma. Un buen día aparece en Beniavert, un pueblo de la costa levantina, marcado por la corrupción y el mundo de la política le abre sus puertas. Virginia pronto descubre que la ambición es su sentimiento difícil de controlar y que en política los planes nunca salen como una espera, especialmente cuando los intereses nos marcan el dinero y el poder. Las respuestas a casi todas las preguntas están a salvo tras la cerradura que abre la llave 104. O puede que no.